Buenas tardes a todos nuestros propuestas y debatir con mucho respeto ¿Qué ha sido lo que más le ha llamado la atención del proceso? ¿Cómo se han integrado los jóvenes? ¿Cómo ha hecho que la política se vuelva un tema interesante para ellos? Cuando uno logra llegar a los jóvenes en el contenido programático y les ofrece una visión de futuro, sobre todo de una generación que siente que no hay futuro sobre temas de educación, temas de empleo, temas de cambio climático, temas de construcción de paz, hay una, digamos un primer vínculo que termina uniéndonos a la intención electoral de los jóvenes y por otro lado las formas de ser política, yo creo que los jóvenes a nivel nacional en cada uno de los comités departamentales son quienes lideran también la movilización quienes se toman las calles quienes salen a volantear quienes lideran los recorridos, las actividades culturales, entonces a esto le metemos música, le metemos una puesta de escena en la calle muy interesante pero también la forma como intentamos visibilizar la candidatura en las redes sociales pues creo que hoy los jóvenes están en dos escenarios jugando muy fuerte en la campaña en el contenido programático del cual se apropian para convencer al otro de que esta es la mejor opción a otro par de su generación a otro joven y por otro lado el tema de las formas que son pues muy disruptivas y muy propias de la juventud colombiana a la hora de hacer política Bueno y ya cambiando de tema ¿cómo analizar el aterrizaje de Luis Ernesto? ¿Cómo es la campaña de Gustavo Petra? Bueno pues Luis Ernesto es un líder político sin duda alguna muy audaz y muy diría yo con experiencia con talante con el perfil profesional con el perfil académico con la experiencia en el ejecutivo que seguramente hoy reconoce que al ser tal vez el político más destacado del gabinete de Claudio en su momento tal vez los otros tienen un perfil más técnico el tiene un perfil también técnico pero muy político supone que el gobierno Juan Manuel Santos en el 2018 renunció al partido liberal y se fue a hacer campaña completa en la segunda vuelta y esta vez lo vuelve a hacer yo creo que reconoció que en este momento electoral su lado político tenía que brillar más que su lado ejecutivo en términos del gobierno y poder contribuir en una apuesta yo no la comparto del todo respeto y simplemente le pediría a Luis Ernesto como se lo he dicho en entrevistas y en otros espacios que ya que él supo con los temas de Bogotá Nación nos den garantías para poder seguir gobernando que no tengamos una pelea de perros y gatos entre Bogotá y la Nación si es el escenario hipotético en el que Pedro es presidente sino que realmente no torpede los proyectos de la ciudad al presidente ni viceversa que pueda ayudarnos más bien que podamos llegar a acuerdos en un dado caso y porque Luis Ernesto conoce lo que hemos hecho y el legado que le estamos dejando a Bogotá en un escenario en el que gane ojalá que no porque estoy seguro que nosotros vamos a ser quienes gobiernan este país y podemos trabajar de la mano de la ciudad muchas personas han señalado que Gómez representa una cuota política de Claudia López a la campaña de Pedro ¿qué opina usted al respecto? no yo creo que cada quien es libre de tomar una decisión y creo que Luis Ernesto en este caso pues mostró con absoluta tranquilidad a diferencia de lo que hace el gobierno de Medellín y el señor Daniel Quintero que tiene una responsabilidad política en este momento Claudia además y el equipo político nuestro los que no los que sí podemos hacer política es decir ella no puede participar en política pero nosotros sí que somos su equipo los otros concejales de Bogotá Espinosa Gonzaga el concejal Iván Arda Esprilla por supuesto su esposa que es senadora Ángelica Lozano el equipo de concejales el de Medellín Daniel Duque otros compañeros que se han hecho elegir a nivel nacional de este equipo político de Claudia estamos con Sergio Fajardo entonces aquí sigue realmente la base diría yo política que ella representa está en la coalición Centro Esperanza y por supuesto aquí seguiremos hasta el último día en primera y en segunda vuelta y hay que ser coherentes Luis Ernesto no estaba en la campaña de Sergio ni en la campaña de ningún otro político renunció para adherirse a uno y creo que no había participado ni siquiera en política como si están haciéndolo otros políticos en el resto del país ¿Está de acuerdo con las declaraciones de Alejandro Gaviria en las que pues señalo que Gustavo Petro es la única persona capaz de calmar el estallido social o la persona con más habilidad en este momento? Yo lo interpreto así las palabras de Alejandro yo creo que hay una tergiversación en los medios y a él simplemente le preguntan por un escenario hipotético en el cual está Gustavo Petro en una segunda vuelta frente al continuismo en efecto él dice que prefiere que estalle el volcán a que se siga conteniendo de alguna forma y yo difiero seguramente eso en que Gustavo Petro es la persona que podría representar que todo eso que se libere en términos de indignación ciudadana que es absolutamente legítima él pueda canalizarlo en un gobierno yo no lo creo yo creo que la historia de países que han vivido un conflicto que requieren una transición pacífica y democrática desde el establecimiento que tenía el poder en el momento del conflicto hasta que emergen las nuevas ciudadanías pues nos muestra que no podemos pasar de un gobierno derecha a un gobierno automáticamente izquierda que pues esa discusión entre extremos no es favorable para la democracia por lo que representa en términos de violencias confrontación división polarización y creo que aquí hay una transición democrática que hay que hacer con un gobierno más de centro un gobierno más liberal progresista con algunos temas pero que no ha radicalizado el país y su agenda con el ánimo de dividirlo entonces yo sí creo que no es el presidente que el momento demanda requiere una persona que logre unir el país convocar lo mejor de nosotros mismos y sacarnos de esta pelea de perros y gatos que permanentemente estamos viviendo bueno consejal cambiando de tema quiero que nos cuente cómo fue esa polémica en la que lo culparon de haber llegado tarde a una sesión del consejo de boda sí pues imagínate tú cómo fue esa polémica esa polémica la inicia en redes sociales un tuitero que está hoy en el equipo del pacto histórico en la campaña de Gustavo no es un ciudadano preocupado es una persona que está en el pacto histórico y entonces lo que yo quiero digamos aquí referir es que una cosa es una crítica argumentada y otra cosa es un ataque político entre otras cosas te doy una primicia Gabriela y es que me responde el derecho de petición el consejo de Bogotá que yo envié porque claro a mí publicaron unas grabaciones de la cámara del circuito cerrado de televisión del consejo en donde pues no son las cámaras públicas las transmisiones del consejo todo el tiempo se hacen y son de carácter público pero las cámaras que publicaron son del circuito cerrado de televisión que son privadas en donde básicamente miran si yo ya llegué a qué horas llegué y etcétera entonces ese ataque político pues resulta que responde en un derecho de petición desde el consejo a mi oficina diciendo que el concejal Carlos Carrillo ingresó de manera irregular a esa oficina a sacar las grabaciones o sea esto no es y es una primicia yo no se lo he dicho a nadie te lo estoy diciendo a ti un concejal de Bogotá ingresó de manera irregular a esa oficina de seguridad y sacó las grabaciones me dicen los funcionarios que me responden el derecho de petición nosotros no tenemos nada que ver y estamos centros igual de responsabilidad y entonces este concejal con ese video y se lo envía con absolutas adicionales como lo hice de manera pública en mis redes sociales pues ese día nosotros teníamos citadas dos sesiones una sesión en la mañana que era la sesión de plan y una sesión en la tarde que era la comisión de gobierno en esa sesión de las 2 de la tarde yo iba a debatir y a presentar y a votar un proyecto mío que era un proyecto sobre ajedrez educativo que se votaba a las 2 de la tarde en la mañana que era la comisión de plan entonces como yo tenía la mañana otra comisión y la mía era en la tarde pues yo en la mañana decidí atender una mesa de seguridad urgente que organizé en suba porque apuñalaron a un consejero de juventud entonces llevé a la alcaldía local Secretaría de Seguridad a la policía a la Secretaría de Gobierno para reunir a los consejeros de juventud y a otros actores institucionales y plantear algunas alternativas entonces resulta que la noche anterior de manera muy intempestiva la cancelaron y pues yo le avisé al presidente que yo ya tenía mi agenda digamos planeada porque pensé que a las 2 se votaba mi proyecto y era mi sesión y que por lo tanto no podía llegar a la hora digamos como cada última hora y llegué a la sesión por supuesto unas horas después de que inició ese día ni siquiera me lo cobraron yo le dije al secretario como esta sesión como sobran algunas sesiones este mes no la contabilice para mis honorarios pero adicionalmente la gran polémica es que ¿por qué duró 26 minutos? bueno porque me tocó retirarme del recinto no de la sesión del recinto es que eso si no lo ponen completo resulta que se iba a votar un impedimento de la Alianza Verde entre otras cosas por eso tuvo que llegar rápido a la sesión y el impedimento de la Alianza Verde como cualquier otro partido no lo pueden votar los mismos concejales de esa bancada entonces eso implica que mientras se hace esa votación todos los concejales de esa bancada se tienen que salir del recinto estar afuera de la puerta mientras se vota y si se vota pueden volver a ingresar eso era lo que estaba pasando una vez que yo me quisiera ir sino que tuve que salirme un tiempito mientras votaban lo de la Alianza Verde y luego se acabó el quórum y levantaron la sesión problema de los otros concejales que realmente si ya habían abandonado la plenaria entonces fíjate tú cómo son las cosas y cómo es la la desinformación tan tenaz cuando detrás hay un ataque político y tengo los soportes clarísimos además que me acaba de responder el Consejo de Bogotá y no sé tenía la intuición de que en efecto era así y no era como le estaban pintando bueno usted nos da como un adelanto de la siguiente pregunta quiero preguntarle valga la redundancia cómo ha sido el proceso como concejal el hecho de que sea uno de los concejales más jóvenes ha tenido repercusiones o beneficios dentro de su carrera política bueno pues yo sí creo que sin duda alguna beneficios en general para la sociedad más que por mí es por lo que se representa es decir que los jóvenes la política es maravilloso es decir y ahora no digo solamente los cargos tradicionales concejales diputados sino también algo que de lo cual me siento profundamente orgulloso haber sido parte y es los consejos de juventud hoy la democracia está abriendo espacios específicos a los jóvenes participantes y sin duda alguna la tarea que tenemos quienes ya hemos ingresado es mostrarle al país que merecemos confiar merecemos que confíen en nosotros en nuestras capacidades en nuestro talento en nuestra experiencia ya somos la generación más que tiene todo el mérito para liderar para gobernar y yo creo que es difícil sí Gabriela no te lo niego porque la cultura colombiana no está lista para ver a los jóvenes liderar aquí la cultura asocia la edad con la capacidad y con la experiencia y con las posibilidades entonces entre más ganas tenga uno está más preparado más capacitado tiene más experiencia y puede liderar entonces si es más joven es más incapaz es un vago es un perezoso los jóvenes de hoy no tienen las posibilidades que tienen seguramente los adultos en lo público en lo empresarial en lo privado en lo académico porque se subestima su rol y sus capacidades entonces yo creo que luchar contra ese paradigma es duro no somos muchos los que llegamos a política seguramente cada vez van a llegar más pero sobre todo los que somos visibles y nos toca soportar justamente esta persecución esa estigmatización porque van a buscar caerle es decir al señor de 55 años le perdonan todo porque es un político y es un doctor muy respetable que lleva hasta 30 años atornillado en una curul pero si es el joven al joven se la montan lo persiguen lo subestiman lo critican porque lo ven débil porque lo ven vulnerable por su edad eso es parte de la cultura colombiana y hay que cambiarlo y yo la verdad estoy dispuesto a asumir eso como joven en política lo he visto con otros amigos concejales que son incluso menores que yo en otras regiones del país lo único que lidiar con esa política tradicional y este adultocentrismo que tenemos en la democracia casi que es una adultocracia que privilegio cierro con esto Gabriela es cumplirle a la generación nuestra en la ciudad yo me siento absolutamente orgulloso de que hemos logrado proyectos para los jóvenes de que no se trata solo de ser joven de que logramos proyectos en materia educativa proyectos en materia laboral de que yo fui autor del proyecto de prácticas y pasantías pagas en Bogotá las entidades del distrito y los jóvenes reciben hoy un millón de pesos mensuales que es un salario mínimo pero adicionalmente el proyecto para política pública primer empleo de jóvenes campesinos rurales para poder apoyar sus emprendimientos el mínimo vital internet o sea iniciativas que tienen que ver todo con la juventud acabamos de presentar también una propuesta en el marco de la solicitud de endeudamiento que hizo la ejaleza para poder con 248 mil millones de pesos que yo estoy pidiendo construir la sede de la universidad distrital las facultades de ciencias de la salud y la de artes sin quitarle un peso a otras iniciativas de la administración 248 mil millones adicionales para mayor cobertura y calidad educativa entonces se trata de resultados y creo que en política por eso es que recuerdan a los políticos por sus resultados en la próxima nos vemos en la próxima y nos vemos